a partir de este momento inicia su programa mastermind unidos despertamos el poder interior donde abordaremos temáticas como la ley de atracción coaching de vida y espiritualidad bienvenidos bienvenidos a su programa mastermind el día de hoy tenemos un programa muy especial y muy práctico también quiero decirlo vamos a tener una dinámica muy interesante pero vamos a comenzar presentándonos roberto fernández un compañero y amigo y agustín sueñiga estamos con ustedes bueno vamos a explicarles un poquito de qué va a tratar el programa de hoy el programa de hoy está dividido en tres secciones la primera sección vamos a hablar acerca de cómo vamos a crear un mastermind vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el primer programa y en el segundo programa que tiene que ver ya con lo que vamos a hacer en el mastermind del segundo corte entonces nos puedes explicar un poquito esta primera parte sí claro en el primer programa y en el segundo programa estuvimos hablando de dos temas el primero hablamos de lo que es un mastermind y en el segundo estamos hablando de lo que es ley de atracción el día de hoy como comenta agustín vamos a trabajar en un mastermind vamos a hacer una versión recortada para poder alcanzar a compartirlo con ustedes y para ello explicando un poco lo que es un mastermind es un grupo de personas en este caso nosotros tres que nos vamos a apuntar para hacer un ejercicio orientado a un fin común que es el bienestar lo quisimos hacer de manera general para ejemplificarlo y después poder eso irlo haciendo más particular para poder enfocarnos a diferentes aspectos entonces eso de manera general es lo que es un mastermind juntarnos para un fin o un mismo fin cuando yo creo que no quería comentar que es muy importante el hacer esto porque ahorita para los amigos que a lo mejor no pudieron vernos en el primero o segundo programa va a ser una intro que les ayuda y para los que si nos pudieron ver bueno nos va a ayudar mucho a poder volvernos a aterrizar en lo que estamos y ahora si poner en práctica lo que hemos venido platicando porque va a ser el conjuntar todos los temas que hemos venido platicando de ley de atracción y mastermind como se pueden conjuntar en una sesión como decía Justicia de hecho porque iniciamos con el tema de bienestar haciendo un poquito una analogía cuando yo estoy con la gente platicando acerca de la ley de atracción les digo que lo primero que debemos buscar es una estabilidad emocional así como una paz y una tranquilidad para después de ahí proceder a hacer los ejercicios de visualizar dinero de visualizar salud de visualizar mi trabajo etcétera etcétera antes de empezar en ese proceso necesitamos estar en una estabilidad o estar en un estado emocional relajado tranquilo por eso el primer mastermind está enfocado dirigido al bienestar a sentirse bien independientemente de las situaciones que tengas en la vida si tienes problemas o si no tienes problemas el caso es encontrar primero ese equilibrio de donde vamos a empezar a partir es decir una de las cosas que nos inculcan mucho Abraham es reconoce el bienestar todo todo tiende a estar en ese estado de tranquilidad por ejemplo cuando vienen las lluvias después llega un estado en que ya no llueve y está el sol brillando pero todo tiende a estar en equilibrio entonces lo que nosotros necesitamos en esta primera parte para el ejercicio es usar esta sección que se llama bienestar o sea básicamente llegar a un equilibrio a una estabilidad tranquila emocional y también como platicamos en el programa pasado muchas veces creemos que el tener más dinero que el tener una casa más grande que el tener un carro más nuevo o tener cualquier cosa nos va a provocar un estado de bienestar y esto no es así por eso es que primero hay que encontrar el bienestar con lo que estamos viviendo disfrutar apreciar lo que estamos viviendo para que ese tipo de cosas puedan aparecer o puedan surgir en nuestras vidas pero no desde la necesidad sino como una extensión de ese bienestar que estamos experimentando es muy importante en la medida que tú estés bien y tengas esa emoción que te va a conectar más fácilmente vas a poder crear eso que deseas y me gusta lo que dices Roberto porque es una realidad y yo creo que todos lo hemos vivido a veces dices quiero esto o quiero aquello cuando tenga esto y cuando lo logras tener a lo mejor en el momento lo tienes y te sientes bien y luego pero no estoy bien porque precisamente no te has conectado con ese bienestar que ya existe y entonces quieres otra cosa y el problema es que nunca vas a poder estar bien porque de todo eso que material que estás buscando quizás no te va a terminar llenando cuando esté casado cuando tenga esta casa cuando tenga este auto entonces es importante partir de ahí verdad que tenemos que estar bien tenedos sí porque se ha vendido una imagen de lo que es el éxito entonces se te dice que para ser considerado exitoso debes de tener ciertos atributos pero el éxito es algo muy individual entonces hay gente que el sentir ese éxito se le puede manifestar de una manera y a otras personas de otra manera diferente no quiere decir que uno sea exitoso y el otro no sino es que se manifiesta de una manera individual y es el éxito va en función de ese bienestar si tú estás bien con tu vida con lo que te rodea si disfrutas de las cosas que tienes a tu alrededor de tu familia de tus amigos de tu trabajo pues entonces estás teniendo ese éxito lo estás experimentando como también dice Abraham cuando tú estás por ejemplo en un trabajo que no te satisface que no te gusta y dices bueno me cambio de trabajo el único problema es que te estás llevando a ti contigo mismo entonces mientras uno no cambia esa esa mentalidad de esa actitud esa vibración pues se va a estar repitiendo esa misma y es importante lo que dices porque ahorita que hablabas de lo que nos han vendido muchas veces encontramos gente que está haciendo algo porque eso es lo que le dijeron o incluso no sé el clásico no quiero ser artista y pues a lo mejor para Madonna pues el cantar es lo que es el éxito pero para un corredor, un atleta, un futbolista pues el éxito es algo muy diferente y también cuánta gente incluso que tiene ese éxito de repente vemos que se pierde, que no está bien, que entra en drogas y otras cosas porque se fue por lo que le vendieron así es el momento por lo que le llena de hecho el tema de bienestar ahorita que lo comentamos nos han vendido la idea del éxito pero junto al éxito hemos contemplado también que para tener éxito necesitas estar presionado, necesitas estar estresado una de las cosas que me sorprende con respecto a esto del éxito es que muchos empresarios han estado yendo a capacitación sobre cómo lograr dominar esa presión o cómo dominar ese estrés, o sea que tengas más y no te afecte, ¿no? y los llevan a la playa y los llevan al mar y se sumergen y los hacen nadar con tiburones de hecho está el cuate así arrodillado y tiene la carne y les dice que nomás que cubran las manos y les da de comer y ellos tienen que aguantar toda esa presión, o sea ese miedo, todo eso lo tienen que aguantar y de alguna manera están capacitando al ser humano a tener más presión hay ejercicios en el budismo donde tú te permites sentir tus emociones, sentir ese miedo, sentir ese estrés y por el simple hecho de sentirlo empieza a desaparecer no sé si en este caso esas capacitaciones vayan en ese sentido de permitirte enfrentar en el sentido de hacer frente a tus miedos y poder liberarte para que no caer en ese estado de estrés yo creo que, bueno, de hecho lo que se busca en el método que dice Agustín precisamente someterte a una presión más fuerte, más alta para que empieces a dominarlo pero aparte mucho de lo que yo creo que dice Agustín que parte de lo que nos venden del éxito y a veces lo sacan en televisión y demás, es alguien, una persona muy estresada y no necesariamente tiene que ser así, digo todos los días, ya sea que estés en un trabajo ya sea que estés en la casa con los niños, las amas de casa todos los días estamos expuestos a situaciones que puedan detonar algo nosotros y que dependen mucho de cómo lo manejemos y como dices tú, si no lo hemos sabido manejar y en esos ejercicios que se manejan de budismo pues así, existen técnicas donde precisamente aprendes a fluir con ello lo aprendes a liberar y desaparece el problema es que a veces hay gente, yo me acuerdo yo en todos los medios que a veces en los trabajos nos dicen oye, estás estresado o estoy hasta el gorro y parece que es hasta una cultura, o sea, queremos que todos estemos así y si no estamos todos así, parece que no estamos bien no estás haciendo nada y en el momento que tú dices, es que estoy bien, estoy relajado, me estoy divirtiendo no, pues resulta que no estás haciendo nada por esa cultura que nos han vendido de que haces el éxito de hecho, esa es por la parte de negocios o de trabajo quiero hablar también de la parte de las amas de casa o las mujeres que tienen un estrés, ya sea con su marido, un estrés en el tráfico por los niños, etc manejan un estrés diferente, pero sí hay ese estrés y lo que está provocando es enfermedad lo que comento es que el estrés, si no lo manejas si no le das oportunidad al bienestar que es de lo que estamos hablando de dejar entrar esa paz y esa tranquilidad si no le das entrada, es también una parte que hablamos de resistencia entonces, la ama de casa que está estresada con el tráfico con los niños, con hacer la comida, etc llega un punto en que empieza a enfermar de hecho, la enfermedad viene de eso, de mucho estrés es lo que han estado diciendo los doctores entonces, por eso es muy importante que empecemos a entender qué es el bienestar y dejarlo entrar a nuestra vida y lo comento así porque, de las personas que he tratado en Coach dice, quiero que me ayudes con mi enfermedad entonces le digo, mira, lo primero que hay que hacer es regresar al bienestar dice, ¿qué es bienestar? o sea, lo primero que tienes que hacer es, tranquila tranquila, o sea, relájate sé que tienes esta situación, sé que tienes todo esto pero tenemos que hacer un alto al estrés decir, ¿sabes qué? te voy a dejar tantito aquí es como si te quitaras el saco estrés, te voy a dejar tantito aquí y voy a descansar y es cuando tú aceptas la emoción que dices, ok, estoy enferma ok, estoy estresada ok, pero te estás conversando y estás de alguna manera tranquilizando y el problema es, lo platicamos en el programa anterior el problema es que cuando estás pensando en eso realmente te estás enfocando en que tienes esa enfermedad en que estás mal y no puedes permitir que eso fluya cuando ya te relajas, como dices tú cuando ya te empiezas a sentir bien te desenfocas en esa enfermedad y precisamente es cuando es más fácil que te enfoques en algo diferente y bueno, lo hemos yo creo que he escuchado, leído casos, autores etcétera de que incluso sin necesidad de tratamiento ¿verdad? de diferentes formas algunos incluso por alguna religión por su fe otras personas más espirituales y de otros ¿cómo se llama? de otras culturas como lo es cierto en el budismo hinduismo, etcétera sin necesidad de tratamiento logran salir pero precisamente porque se enfoca no está en eso sino se enfoca está en sanarse ¿verdad? pero fíjate algo que es desde mi experiencia desde mi punto de vista fundamental es que también debes de soltar la necesidad de sanar o sea entre si tú estás rechazando la enfermedad porque quieres sanarte estás dándole más fuerza a la enfermedad entonces ese estado de bienestar puede llevarte o no a la sanación puede llevarte o no a la manifestación de una casa puede llevarte o no a la manifestación de más dinero por eso menciono que el fin no es la manifestación sino el estado de bienestar cuando tú haces las paces contigo mismo y aceptas tu enfermedad y comienzas a disfrutar la vida de todos modos nos vamos a morir sí vamos a dejar este cuerpo y por ejemplo se ven ahorita a la mente hay una película que se llama lo mejor de mi vida que narra precisamente eso que él va a terapias alternativas y le empiezan a ayudar y le dice yo únicamente te puedo ayudar a hacer las paces pero no se va a quitar tu cáncer sin embargo él cuando tiene un pronóstico de seis meses de vida lo extiende incluso ver que nace su hijo y fallece después de que nace su hijo y de que hace las paces con toda su familia entonces ese es el propósito no buscar per se la manifestación razón porque es un hecho que tú te puedes enfocar cuando que estás pensando me quiero sanar me quiero sanar me quiero sanar la realidad es que sigues enfocando tiene que ver mucho con fluir y el ir viendo realmente que nosotros podemos estar bien y eso es si ya te vas a morir como en la película pues es algo que va a ocurrir y te vas a fluir con ello y hacer esas paces y caso contrario no tu vida va a seguir pero no es estancarse en clase en eso bueno ya se nos está acabando el tiempo de nuestro primer corte lo que si quiero nada más como resumen estén muy atentos porque lo que viene ya es un mastermind de bienestar donde vas a poder de alguna manera entrar en ese estado emocional que te va a permitir de muchas formas lograr ese estado de equilibrio donde vamos a partir para mejorar salud para mejorar nuestras relaciones para mejorar todo lo demás en un momento regresamos hola que tal amigos soy Laura de los Santos de edición cuántica y estamos aquí para invitarlos al taller liberación emocional diluyendo anclajes donde aprenderás a aplicar la física cuántica a tus emociones y manejarlas inteligentemente en tu trabajo en tu hogar con tu pareja con tus hijos en fin en todos los aspectos de tu vida en el centro de desarrollo humano yo soy en la ciudad de México el 7 y 8 de noviembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde te esperamos el 7 de la mañana el 7 de la mañana el 8 de la mañana Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adelante. Gracias. 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 Para mí, bienestar es fluir, es hacerme un lado de lo que estoy viviendo y permitir que mi conciencia sea la que me esté mostrando hacia donde tengo que ir. Dejar de luchar hacia algo que deseo sino simplemente permitirlo. El apreciar las cosas. Lo que es lo simples que estoy viviendo, lo que estoy viviendo, aceptar lo que sea que esté sucediendo a mi alrededor. A veces aceptar que no puedo aceptar lo que está sucediendo a mi alrededor. Eso es ir permitiendo el bienestar, ir permitiendo que esa parte nuestra que es nuestra conciencia, nuestra parte no física, se haga cargo de nuestra vida y que nos conduzca o que me conduzca hacia hacia aquello que me va a llevar un bienestar mayor, hacia un fin mayor, del cual tal vez no tenga conocimiento previo, pero confiar en que la vida me va a estar llevando siempre hacia algo mejor, hacia un bien mayor, hacia un aprendizaje, hacia un crecimiento, un entendimiento, una expansión. Para mí eso principalmente es lo que para mí significa bienestar. Excelente. Excelente. Bueno, tú sí. Muy bien. Bueno, ya compartimos nosotros tres lo que es bienestar y quisiera que cerráramos esta sesión con una frase que inicie con yo soy. Yo soy la fuente de mi propio bienestar. Yo soy luz, yo soy la paz y la luz y la armonía en acción. Muy bien. Muy bien. Y bueno, esta es la estructura que normalmente seguimos de un mastermind. Hay algunas variaciones. Ir modificando el ejercicio y luego, como decíamos al principio, irlo llevando de lo general a lo particular. Ir viendo ya en situaciones diarias qué es lo que representa bienestar. Empezar a ejercitar nuestra visualización para entrar en esa vibración. No sé si ustedes lo notaron, pero al momento de que empezamos a compartir qué es bienestar, empezó a cambiar la liberación del lugar. Empezamos a sentir diferente. Desde que iniciamos el ejercicio se siente una diferencia, ¿verdad? Entonces, eso que se siente es el mastermind. Es esa energía que se está creando producto del ambiente de nosotros tres. Eso. Y que, bueno, ahorita precisamente que vayamos concluyendo, como tú decías en el principio, tiene una razón de ser la estructura de cómo se va construyendo eso, que platicaremos ahorita más de eso, ¿verdad? Así es. Entonces, podemos compartir que estas sesiones las vamos a estar repitiendo o haciendo en otros, no nada más en el ámbito de bienestar, sino también lo vamos a hacer en el ámbito de salud, de cómo atraer a la persona amada o cómo atraer el trabajo, el dinero que deseas para las sesiones de mastermind. Volvemos al tema. Si no hay bienestar, ¿hay resistencia o hay estrés o hay esto que no es bienestar? ¿Qué es lo contrario de bienestar? Yo le digo a la gente, tú tienes, por ejemplo, la habilidad de aguantar la respiración. ¿Aguanta la respiración? Y aguanta, ¿cuánto aguantas así sin respirar? Y si no respiras, ¿qué estás haciendo? No le estás dando oxígeno a las células, no le estás dando oxígeno a tu cuerpo. Y eso es lo que causa la enfermedad. Por eso, nosotros lo que queremos es que ustedes giren de una situación de estrés, de una situación de preocupación, a un estado de bienestar. Cuando ustedes empecemos a girar o pivotear a este estado de bienestar en el día, cada vez que ustedes se acuerden, ya sea mediodía, ya sea a la hora de comida, ya sea antes de dormir, y esto les va a ayudar mucho a recuperar esa energía, a recuperar ese bienestar. De hecho, platicando con una amiga que estaba teniendo problemas de salud, digo, lo primero que vamos a empezar a enfocarnos es en la respiración. Enfócate en la respiración, enfócate en esta relajación. Y lo hicimos el ejercicio como dos, tres días. Dice, ahora duermo bien, ahora duermo más, ahora siento que me falta sueño. Digo, es lo normal. O sea, llegó una persona que dice, yo no me quiero levantar. ¿Te acuerdas que otros cinco minutos? Pero es que es tan agradable recibir toda esa energía, toda esa bienestar, que fluye a través de ti y estás cargado de energía. Pero por eso recomendamos mucho la respiración y lograr este bienestar. Bueno, pues vamos a un corte para seguir con la tercera sección y ya explicamos más a detalle qué hicimos en este Mastermind. Regrasamos. Ahora estamos con un cobertor cubano, Música Música Regresamos a su programa Mastermind Esta es la sección donde vamos a explicar Que hicimos en la sección anterior Con respecto al ejercicio de Mastermind ¿Nos puedes apoyar por favor Robert? Sí, bueno, la primera parte que vimos de este ejercicio de la sección de Mastermind Fue el compartir un logro ¿Por qué compartir un logro? Porque eso nos va llevando a esa vibración A ese estado que queremos alcanzar A ese bienestar que estamos buscando Lo platicamos ahorita en el corte Estamos muy enfocados a lo que nos falta por alcanzar A lo que no tenemos Este ejercicio de trabajar con los logros De buscar ese logro Nos lleva a celebrar A aceptar A festejar Las pequeñas cosas que muchas veces estamos presentando Y eso es algo que va de esa parte que comentabas antes de irnos a corte De ir haciendo ese pivotaje De ese cambio De ese cambio De no centrarnos en las cosas que nos faltan por hacer Sino centrarnos en las cosas que hemos logrado Y en lo que queremos Por eso la importancia de arrancar ahí Porque si tú no arrancas de esa manera Y estás anclado pensando en algo Que quizás no es positivo O no estás en esa vibración Esa emoción adecuada Cuando arrancas con un logro Empiezas a cambiar ese estado de ánimo Esa energía del grupo Entonces eso es lo que va a ayudar A empezar a trabajar mejor ese Mastermind Y a fluir más fácilmente Que bueno, ahorita nos explicará Roberto Un poquito de esos siguientes pasos Porque tiene una razón de ser ¿Verdad? ¿Sabes por qué me da risa? Porque esto me evoca la situación Cuando se juntan las amigas Oye, déjame te platico Me compré un vestido Me compré un alillo Me compré unos zapatos En ese momento en el que están compartiendo Ese logro O que están compartiendo esa experiencia Pues les emociona Y pues yo he visto así cuando están reunidas Y que están risa y risa Y muy alegres Como que ellas Y no me dejarán mentir Se sienten muy agradables cuando comparten Cuando comparten sus logros Cuando comparten sus éxitos Cuando comparten la historia de la compra No sé, del carro De lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un primer punto Entonces, compartir nuestros logros Identificar qué hemos logrado en el día ¿Sí? Puede ser desde identificar En el día Vi una flor En el día Vi un pájaro amarillo Vi unas nubes azules En identificar ¿Qué cosas buenas Lograste identificar en el día? Y que pueden ser cosas así Esto ahorita que me comentaba Hacia el inicio Cuando nos empezó a guiar Roberto Ver una flor Porque hemos perdido Esa capacidad de asombro ¿Verdad? Entonces, ver una flor Ver el cielo Está lloviendo Porque a veces nos quejan Está lloviendo O sea, hay lluvia Que es algo bueno Tomé un café Puedo tomar agua O sea, hay tantas cosas Que sin darte cuenta Cada segundo Puedes estar valorando Y sentirlo como un logro En lugar de estarte deteniendo Como decía Roberto En todo lo que no Así es Sí, sí, sí De hecho, perdón Si yo le digo al público ahorita Que nos está viendo Volteen a ver a su alrededor Y empiezan a observar Cosas bellas Cosas agradables Pueden voltear Y pueden ver la foto De su hijo Cuando nació Pueden voltear Y ver El pinito de Navidad No sé O pueden ver Y ver el cuadro Que compraron hace años Y recordar Tienen un hogar Exactamente Cuando pones tu atención En buscar cosas agradables En tu vida Vas a empezar a sentir Ese bienestar Y eso es algo natural Que se va dando Es como cuando Tienes la intención De comprar un carro nuevo Y tú dices Bueno, es que este carro Me gusta porque casi nadie Lo trae Y vas a la agencia Sacas el carro Y el día siguiente Todo el mundo trae ese carro No es realmente Que antes nadie lo tenía Y que ese mismo día Que fuiste a comprar tu carro Todo el mundo lo empezó a comprar Sino que tú empezaste A poner tu atención En ese carro en particular Y empezaste a notarlo Entonces cuando tú Empiezas a poner tu atención En las cosas que has logrado Empiezas a notar esos éxitos Exactamente Y cambias Completamente La forma en que vives Y pasas de estar Viendo qué te falta Por celebrar lo que tienes Es correcto Y dejas ese miedo De que si no te esfuerzas Por alcanzar aquello Que no tienes No lo vas a poder conseguir Exactamente Lo padre Volvemos Ahorita hablamos del carro Pero yo sé que el auditorio La mayoría es mujeres Pero cuando ven un anillo Cuando ven un vestido Cuando ven unos zapatos Y dicen Yo voy a comprar esos Y los ves en todas partes Ya las chicas Dices Ese vestido Que quiero Pues ya lo vi mucho Porque anda de moda Lo que tú quieras Pero es esa emoción Que andamos buscando Que alcances Esa emoción De bienestar También en el ejercicio Habían 17 segundos Expliquemos Por qué los 17 segundos O incluso Perdóname que te interrumpimos Tiene un poco antes Porque seguimos ciertos pasos En la estructura Roberto Que tienen una razón de ser Fue la parte del oro Luego seguimos con la reflexión La reflexión La reflexión Tiene ese propósito También De llevarnos Irnos llevando más allá Irnos acercando El ver El encaminar Hacia dónde va O de dónde proviene Esa vibración Que proviene De nuestro interior Que no es algo Que podamos conseguir De afuera Sino es algo Que nosotros debemos crear Por nosotros mismos Es decir Nada en lo exterior Nos va a dar Ese bienestar Es nosotros Quienes vamos a crear Ese bienestar Ese es el sentido En cada sesión De Mastermind Se van utilizando Diferentes reflexiones Pero siempre Enfocadas A esa elevación De la vibración A ese sentimiento De bienestar De hecho Perdón que te interrumpa Cuando hablamos De reflexión Es imaginar Qué sucedió Pero como ya estás En ese canal Es como Si yo lo visualizo Así como si estás En un río Y estás pidiendo Que aparezcan rosas Y apareció una Pero cuando empiezas A reflexionar Empiezas a ver más Rosas Rosa amarilla Rosa roja Rosa ¿Por qué? Porque el universo Te va dando más En lo que te estás Enfocando Si te estás Enfocando En el bienestar Te va a dar Más sensaciones Más cosas Que tú vas a empezar En un ejemplo En un ejemplo De relaciones Puedes hablar De todo aquello positivo Donde estás creando Entonces sigues Con ese estado De ánimo Y con esa energía Que te va a ayudar A llevarte a otro nivel En lugar de otra vez Seguirte enfocando En lo malo ¿Verdad? Claro Así es Así es Ir subiendo Ir aumentando La vibración Ir enfocándonos Ir sintonizándonos Con esa estación De radio Llamada Bienestar Y salirnos A veces De lo cotidiano Entre más tiempo Empecemos a hablar En términos De lo que deseamos De la vida Que deseamos experimentar Dejemos de hablar De la vida O de los aspectos De la vida Que no nos estén gustando Pues más vamos A disfrutar De la vida Vamos a llevar A cabo Esa experiencia De poder Tener más logros De tener más agradecimiento De tener Más bienestar Y estar más presente Que es lo que está Y estar presente En el aquí Ahora Ahora si volvemos A los 17 Segundos Son 17 segundos Porque de acuerdo A lo que nos ha compartido Abraham Es el tiempo Que se necesita Para activar La ley de atracción Cuando tu te enfocas Por 17 segundos En un tema Eso hace Que todo el universo Empiece a vibrar En esa misma frecuencia Y empiece A responder A tu enfoque A tu vibración Y al momento De ir al siguiente paso Que es El expresar Lo que para cada quien Es bienestar Pues es el Reforzar Dice Abraham Que también Que si logras Mantener Esa vibración Por 68 segundos Es prácticamente Inevitable Que eso ocurra Así es Si de hecho De hecho lo que comenta Abraham De los 17 segundos Es que cuando tu te enfocas O lo queremos transmitir Te concentras O únicamente piensas En cosas que deseas Eso es el enfoque Eso es concentrarte Por 17 segundos Por 17 segundos Sin que nada Cambie tu pensamiento Solamente en lo que Estás concentrado En ese momento Se empieza a generar Una emoción Y una vibración De hecho Esa emoción La sentimos En los 17 segundos Empiezas a sentir Esa emoción Y recordemos Que lo que Interpreta el universo Y lo que Con lo que se comunica Es a través de vibraciones Entonces por eso Abraham nos dice 17 segundos Concéntrate Enfócate En ese pensamiento Y disfrútalo Disfrútalo Si estás hablando De bienestar De salud Disfruta ese bienestar Disfruta Estar en el campo Disfruta estar Escuchando el aire Disfruta Disfrútalo Porque el disfrutar Es en la vibración Que vas a Emanar Por 17 segundos Nos dice Que son 17 segundos Pero si lo repites O sea Si estás constantemente O sea Que te dejes llevar Dice Bueno 17 segundos Es lo mínimo Pero si tú dices Otros 17 Y otros 17 Y otros 17 Hasta llegar a 2 minutos 68 68 Exactamente Que son 4 veces 17 segundos Entonces Eso genera Una vibración Recordemos Lo del Problema pasado Que era Si yo digo Un pensamiento Pues está muy leve Una creencia Es un poquito más Bueno Estos 17 segundos Es una vibración Un poquito más fuerte Que emite Tu mensaje O que emite Lo que quieres O emite Lo que deseas Al universo Y el universo Responde Es como que voltea Y te empieza a dar Más De lo que tú Estás pidiendo Y eso es lo que Genera Esa Esa vibración Y que se incremente Yo quería reforzar Lo que comentaste Muy importante Que es la parte De Del enfoque De que realmente Tenemos que estar Enfocados Porque en ocasiones Queremos hacerlo Y parecerá Muy corto 17 segundos Y lo que es importante Recalcar es que Tienes que estar enfocado Y hablábamos La vez pasada También De esa práctica Continua Ahora que poco a poco Se van gestando Las cosas Porque en ocasiones Si tú ahorita En tu casa Lo intentaste O si lo vas a intentar Y lo haces Y dices No sentí nada Y dices Esto no sirve Hay que tener Mucho cuidado Porque El que no funcione No significa Que no sea necesariamente así Sino lo que pasa Es que muchas veces Lo estoy haciendo Y traigo otros pensamientos Y no me estoy enfocando Pero es muy importante Lo que tú comentaste Debe haber un enfoque Realmente Y al empezar a enfocarte También como tú decías Sentirlo Vivirlo Porque cuando no es así Claro que no va a funcionar Entonces Tener mucho cuidado En que No descartarlo De primera instancia Porque si a la primera vez Que lo intenté No me funcionó Porque no me enfoque Y andaba en otras cosas Claro Y con la práctica Va ocurriendo Lo que mencionabas tú Agustín y Roberto De que puedes irlo Multiplicando A llegar a esos 68 segundos Que pareciera muy poco Pero realmente 68 segundos Continuamente Si que tu mente se distraiga Requiere realmente de práctica ¿Verdad? Sí Y por eso Aquí estuvimos trabajando Más o menos Minuto y medio Dos minutos En expresar Esa vibración A través de lo que nosotros vemos Como esa visión De bienestar Así es Y eso es lo que empieza A ayudar a mantener Esa vibración Porque como estamos Utilizando no solamente El pensamiento Sino también estamos Utilizando nuestra voz Eso está reforzando Y nos permite Centrarnos más En lo que estamos diciendo Y además Y además Si observamos Lo que los tres compartimos De ese bienestar No tenía nada que ver Con nada exterior Así es Sino era de cómo nos sentíamos De lo que apreciamos De lo que nos gusta De lo que vivimos Pero ninguno de los tres Dijimos Bueno es que Para mi bienestar Es tener una casa En Acapulco O en Cancún O en la Liga Francesa Es tener un avión privado No lo enfocamos Hacia eso Y es de lo que hemos Venido hablando De que Ese bienestar Es interno Y que Al momento de que Tú lo irradias Sí van a aparecer Cosas Buenas O cosas que vas a disfrutar Pero no es el fin Ese es un Efecto De ese bienestar Exactamente De hecho Antes de que se me pase Cuando tú empiezas Este ejercicio Vuelvo al tema De lo que decías De que enfócate Dice Abraham Que con 17 segundos O estos 48 segundos 68 segundos Enfocado Eso También le llaman Como el cohete El disparador O el deseo Hace cuenta Que ya se cargó Con todo lo que tú quieres Y sale este cohete Del universo A la petición Pero Lo que nos habla También mucho Es en el libro De B.C.T. Dara Que dice La gente sabe pedir El universo Tanto Todo lo que pidas Te lo va a dar Así de inmediato Ya existe O sea tú pediste algo Y ya existe El punto está Ese es el tercer paso Que es el estado De permitir Que de eso vamos a hablar En otro programa Les vamos a hablar Del estado de permitir Porque mucha gente Sabe pedir Por oración O por súplica O por meditación Sabemos pedir Y sabemos pedir Pero lo que no sabemos Es permitir O recibir Lo que hemos pedido Que eso es lo que Vamos a hablar después Pero también hay otro Punto importante El cierre Hay otro punto importante Que es Nos dice Abraham Cuando tú estás En esta sesión De los 17 segundos Tú estás pidiendo Pero recordemos Que de alguna manera Tienes una conciencia Que es tu ser interior Y tu conciencia mental O de lo que percibes Como el aquí y ahora Pero esta conciencia De tu yo interior Sigue vibrando en tu deseo Él sí sigue vibrando En tu deseo Si pensabas en bienestar Y en salud Aunque tú nada más Hayas utilizado 17 segundos Tu ser interior Empieza a vibrar más Y más Y más Porque él sabe Que va a llegar Y disfruta ya Esa sensación De bienestar Y dice ¡Ay! Qué bueno Agustín La hiciste muy bien Entonces Él disfruta todo esto Y él te invita A decir Te invito a permitir Que llegue a ti Lo que has pedido Porque él sabe vibrar En esa sintonía Y recibe eso Cuando tú empieces A permitir Que llegue también a ti En la parte real Que decimos tú Ver lo real Ver que realmente Recuperé la salud Ver lo real Que es realmente Me siento bien Y en paz Entonces Lo que te dice Abraham Es Lo que te falta ahora Es saber permitir eso ¿Sí? Sí Entonces Esos son dos puntos importantes Que yo creo que Lo vamos a aplicar En otro programa A explicar en otro programa Porque también nos dice Que todo lo que tú pides Entra en el vórtice En el vórtice Es como un remolino Donde están todos tus deseos Todo lo que has pedido Ahí está Que has pedido la casa Que has pedido salud Que has pedido Este El amor de tu vida Todo está ahí Y tu ser interior Ya lo está disfrutando Es como que Él ya llegó a donde tú Querías llegar Ya está Y está disfrutando todo esto Y lo único que te invita Es a permitir A que llegue a tu vida Eso vamos a estar hablando Igual compártenos Roberto Ya nada más el cierre Porque también es muy importante Rápidamente ¿Por qué hicimos ese cierre? El cierre es a través De esa afirmación De esa frase Iniciando con Yo soy ¿Por qué? Porque al decir Yo soy Estamos utilizando Nuestro poder Estamos utilizando El poder de nuestra conciencia Estamos reconociéndonos A nosotros mismos Ese poder Entonces al decir Yo soy La fuente De mi abundancia Yo soy la luz Yo soy armonía Yo soy amor En acción Y todo eso Nos recuerda A quienes somos No es que estemos inventando Que yo voy a hacer La afirmación Exacto Sino nos está Llevando A ese recordar Que como decía Agustín Esa conciencia Que es nuestra parte No física Sabe perfectamente Que somos Pero que nosotros Lo hemos olvidado Y al hacer Estos ejercicios Nos lleva A ese Recordar O esa reconexión Y cierras de una forma fuerte Positiva Y te puedes mantener En ese estado En lugar de Que después caigan Bueno Se nos acabó el tiempo En el siguiente programa Vamos a explicar Más de la ley de tracción Esperamos que pongan En práctica Estos ejercicios Sabemos que van a ser De mucha utilidad Y nos despedimos Nos vemos hasta la próxima Se despide Hasta luego Roberto Fernández Que tengan un excelente día Que se maten Hasta luego Marco Lada Los mejores deseos Y energía Para ustedes Positiva Hasta luego Agustín Suño De esta manera Damos por concluida Una emisión De su programa Mastermind Unidos despertamos El poder interior Los esperamos En nuestra próxima emisión Aquí Por www.tubox.tv Fem Ally Loves para en la ley de tracción Tudor Nos vemos en la ley de tracción Más de la ley de la ley de tracción Más de la ley de tracción Gracias.